Muy buenas a todos, soy Rusid y os traigo el capítulo número 14 de Batman Arkham Knight Y bueno, vamos a ver qué emisiones tenemos por aquí, tenemos algo de info por aquí No podemos hacer ni esta, ni esta, ni esta Podemos hacer todas las demás ¿Y esta cuál es? Progreso general, 30, ah, progreso general Vale Esto de los bomberos Vale, ya está Pues vamos para allá Vamos a por el transporte La verdad es que me mola a mí el tema este de estar destrozando los vehículos de los malos Y el uso del badmóvil es la caña Bueno, creo que Creo que he descubierto un bombero Joder Se ha quedado ahí, de repente el juego ha pillado Joder Hola, pero ¿cómo me ha dado? Me están dando Ay, que me voy No me vas a detener Hola, fuera Uno menos Hemos perdido el transporte Retirada Otro golpe para las fuerzas de la milita Bueno, vamos a ver Que hemos Hemos visto Creo que había un bombero por aquí Seguiré buscando a los bomberos desaparecidos Joder Se queda a veces Le cuesta cargar, eh A veces ¿Qué crees que ve el mundo cuando te mira Batman? A un héroe A un salvador O al arquitecto de la muerte de Gotham ¿Y este de aquí que es? ¿Y este de aquí que hay? Que yo sepa, por aquí no hay nada Bueno, vamos a ver Vamos a ver Para donde tiramos Vamos a ver por aquí Si tenemos alguna pista por aquí de los bomberos Yo sé que antes ha salido No atracáis los bancos Ya se encargan otros Ah, muy bien Joder, que de peña Madre mía Dicen que el murciélago se ha vuelto más duro Y pega más fuerte Matar al Joker lo habrá cambiado Pues nada Vamos por aquí investigando un poquito A ver si encontramos alguna historia Joder Creo que el problema es que está Justamente Todo esto que está pasando Está en la otra ciudad La otra parte de la ciudad Vamos a ver Cómo es el mapa Coño Ubicación de prueba de Riddler Vale Todas las pruebas están aquí Claro, creo que está Por lo que sé Tiene que estar Pues por aquí Todas las cositas Que tenemos que hacer Es que vamos para allá Y en vez de ir en el coche Vamos a ir así Porque en el coche Mira El caballero de Arkham Es un tipo duro Con un séquito de soldados A sueldo tras él Dos caras Riddler Hasta el pink Ahora esta ciudad es suya Dos caras no le hemos visto A la comisaría Tengo que ir Para ver a A hiedra venenosa Pero no No vamos a ir Vamos a investigar Un poquito más Creo que aquí no tengo ¿Es esta la ciudad? Sí Esta es la La buena Esta es la primera Voy a poner aquí A ver si veo algo Vale A por ese que voy A por ese que voy No, no, no Ese no Ese no Ese no Siempre me pasa igual Siempre me pasa igual Tío No sabía que compartiríamos La calle con unos putos tanques Bueno Y lo de las señales Llamé antes Tampoco Tampoco encuentro muchas Vamos a subirnos aquí arriba A ver si vemos algo Por ahora no se ve Ninguna señal En ningún lado Y de bomberos Pues anda la cosa También difícil Coño No, pero ese Es el que ya hemos visto Creo que no Vamos a ir a la principal Mira Ah, me he ido Bueno Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer eso Pero Vamos a hacer Claro ¿Cómo se paga los juguetes? ¿En cierto sentido? Pues claro que tiene sentido Joder Te pasaré un vídeo Que vi en la red Joder Esto va a ser complicado Mira Ahí hay un tío A ver Date la vuelta Y voy a por ese Date la vuelta Y voy a por ese Date la vuelta Coño Vale, ya está A ver, a ver, a ver ¿Sabes lo que te digo? Que Meteréis hasta los huevos Ahí va Ahí va Gilipollas Ah, vámonos Vámonos Y no puedo yo romper esa mierda Ahí va, ahí va Que me pillan Que me pillan Que me pillan Que me pillan A ver A ver No le puedo hacer nada O sea, hasta que no desconecte Eso de ahí No puedo hacer nada Que bien Está la cosa difícil Sí Está la cosa complicada Porque Porque Han caído dos No dejéis que os de vida Vigilad las esquinas Los ataques aéreos Y desde el vuelo Es muy rápido No vas a huir de mí Vale Ahora tengo que desconectar eso Hostias A ver Ahora tengo que desconectar eso Para desconectar eso Necesito Ah, para seleccionar el gel explosivo Vale Vale A ver Tú Muévete para el otro lado Vaya tela Se están moviendo los cuadraditos ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vale Vale, ya está A la ahí A la afuera Puta torre A la mierda Aprovecha esta noche Batman Será la última que vivas Qué majo el tío este Bueno, y vamos a ver Que tenemos Ocho mejoras Ocho puntos de mejora Vamos a mejorar Un poquito Todo esto Bueno A ver ¿Esto qué es? Disruptor Vale Bien Este me gusta Disruptor Sabotea al médico Disruptor Sabotea al control De drones Gel Explosión Alcad Incrementado Dos Sabotea Dispresador De torretas Me gusta De los drones Y este Vale Vamos a Qué cabrón Madre mía Chaval Que ida de pinza Al Batman Madre mía Que ida de pinza Joder Bueno Pues Voy a ir a la misión principal Camino Camino de ella Pero Es que no Bueno Mira Esta ya la hemos visto Qué majo Me hostió Me hostió Sube 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 Bueno Pues Batman Va dándose un paseito Aquí Bueno Ahora a ver Cómo le digo a Gordon Que ha muerto su hija Siempre Tras la hora Del insulto Donde vestía el periodismo Ningún sujeto Nada Capacidad de los calabozos Madre mía Bueno No Eh Batman ¿Qué tal te va? Si necesitas algo Dímelo No voy a poder aguantar Su basura Mucho más tiempo Necesitamos Celdas Insonorizadas Trabajas para Riddler ¿Qué? ¿Estás loco? Batman Ha perdido la cabeza ¿Qué haces, Batman? Retrocede. Ríndete, Batman. Muchachos, no sé de lo que está hablando. ¿Estás seguro? Vale, vale. Hago recados para Enigma. Informarle de cuando Gordon le seguía el rastro, colocar esos estúpidos trofeos por el lugar, esas cosas. Pero eso es todo, de verdad. Yo soy un mal tipo. ¡Lo juro! No me importa. Oye, no puedes dejarme aquí. ¡Soy policía! Ya no. ¡Hala! Toma por culo. ¿Ves? Es que... Es que... Ostras, tú, ¿cómo tengo esto lleno de gente, no? Sujeto oscurecido. Esto no me gusta. Cállate. Como venga a por mí, le disparo en la pierna. Ah, tiene que ser en esta sala. La 23, 26 de octubre. Estaba buscando en los archivos y me he topado con esta joya. La policía arrestó a un vagabundo que se ha encontrado... ¿Necesitas algo? No. ¿Ves? Está bien. Hay que dejarlo en paz. Recuerdo una vida anterior. ¿Por qué usar una mano cuando un ancho es superior? Pues vale. Nah. ¿Qué ha pasado con ese dirigible? El espantapájaros tiene el aguacero. Y supongo que eso es malo. ¿Dónde está Gordon? Está buscando a Barb. No lo localizo. Dime que la has encontrado. ¿Cash? Está... No, no lo digas. Ella no. Si Gordon vuelve aquí, encerradlo. Si va a por el espantapájaros, todo acabará muy mal. Pues sí. Joder. Vaya tela, vaya tela. Vamos a hablar con... Hiedra Venerosa. A ver qué nos cuenta. Ayúdame. En mi opinión, necesitas un milagro. ¿Por qué no te afecta el gas? Tienes miedo. Tú también, si supieras los planes de Kray. ¿Y por qué te debería creer? Porque sin tu ayuda, morirán todas las blandas de la ciudad. Hablando de milagros. Creé una espora que contrarrestara los efectos de la toxina. Es fácil hacerlo. Si puedes manipular las plantas a nivel molecular. ¿Protegerá toda la ciudad? En teoría. Pero no podré producir suficiente por mí misma. Pues habrá que conseguirte ayudar. ¿A dónde? A los jardines botánicos. Las plantas más antiguas están allí. Ellas me dirán qué hacer. Pues nada, a los jardines botánicos. Vámonos. Vámonos. La puerta no parece abrirse. ¿Qué ocurre? Hay un tanque de la hostia dando vueltas por ahí fuera. Parece que eres Gresca. Yo también. Abre la puerta para que lo escanee desde los tejados. A ver si hay un punto débil. La abriré. Procura no acabar muerto. Ahí está el tanque. Debo escanear su blindaje en busca de debilidades. A todas las unidades. Unidad cobre. Tengo que ampliar y enfocar el objetivo para escanearlo desde los tejados. Debe despejar la zona. Ya tengo la parte 3D. Tengo que escanear. Ya he analizado esta sección. Parte izquierda escaneada. Ahora escanear el lado derecho. ¿Qué ocurre? Las armas del Batmobile no podrán perforar el robusto blindaje del dron Cobra Y su potencia de fuego podría reducir el coche a chatarra con pocos disparos Al menos tiene un punto débil El escape trasero del dron lleva directamente al núcleo de energía Un disparo certero con el cañón de 60 milímetros del Batmobile debería bastar Puedo seguir los movimientos del dron con el radar Y colocarme detrás para dispararle al tubo de escape No puedo atacar al Cobra directamente Debo colocarme detrás sin que me vea y atacar el escape A ver, a ver, a ver Objetivo perdido ¿Dónde está ahí? ¡Encontradlo! No puedo atacar al Porque efectivamente nunca se O tiene unaidez Dejado Ahora, a tomar por saco Creo que le interesará saber que la mejora del batmóvil que pidió esta lista en las instalaciones de la torre del reloj Siempre claro está que el vehículo siga de una pieza Gracias, Lucios Pues hala, ¿pa' dónde vamos? A la torre del reloj Ahí estamos Hay que nos tuneen ahora el batmóvil Eso mola Eso mola Debo llevar a Yedra a los jardines montánicos Pues vamos Pues vámonos, vámonos A ese le ha dolido, ¿eh? Nada, Batman no mata a nadie Pero si electrocuta a alguien con el coche Señor, me temo que han desplegado otros tres de esos tanques Cobra Gracias, Albre Me ocuparé de ellos antes de dejar a Yedra Necesito el batmóvil para acabar con ese Cobra Necesito el batmóvil para acabar con ese Cobra Ha caído un Cobra Seguid en formación Una pregunta ¿Te ha dolido verla morir? ¿Sentirte completamente impotente? Que cabrón Si logro ver el punto débil del tanque Puedo alcanzarlo con una antenada de los cielos desde lejos Hostia Si logro ver el punto débil del tanque Puedo alcanzarlo con una antenada de misiles desde lejos Tron caído, enviando Cobra como apoyo Bárbara Gordon trabajó para ti Luchó por ti Y mira cómo ha acabado El tron no ha podido fijar el objetivo Continúa con la patrulla, comandante Señor La danada de misiles requiere dos cargas de energía Para servir contra unidades Ahora vámonos Sea lo que sea lo que planees No bastará No podrás arreglar esto Hoy será la caída de Gotham Y yo veré tu muerte Joder Que asco nos tiene aquí el colega Que llegue hasta los jardines botánicos de una pieza Bueno, si ya hemos llegado, ¿no? Ya estamos, Hidral ¿Ahora qué? Mírala Lleva aquí desde antes de la llegada del hombre a la tierra Aún tiene mucho poder Pero ahora Está envenenada por años de contaminación No podrá combatir la toxina del espantapájaro sola Usaremos dos No quedan más como ella No queda ninguna ¿Qué pasó? No es obvio El hombre construyó sobre ellas Las marchizó, privándolas del sol Si encuentro las raíces Las harás crecer Se han perdido Enterradas bajo este monstruo de hormigón ¿Cómo? A plantas más grandes Raíces más profundas Espera Encontraré cómo liberarlas ¿Qué más rollo me está dando? Uf, no me está gustando nada Lucius Necesito rastrear un viejo sistema de raíces Discurre a gran profundidad Estoy seguro de que podré preparar algo Pero me llevará su tiempo Venga a la torre Gwyn cuando esté listo Gracias, Lucius Alfred, ponme el día sobre los más buscados de Gotham Veamos Nightwing ha estado rastreando otro camión del pingüino Sin duda le llevará hasta otro al hijo Y a librar a la ciudad de Cobblepot Y de su invasión de armas Pues a ese vamos Un atraco en el banco de Gotham De Chinatown Las grabaciones de seguridad Confirman que los autores Trabajan para dos caras Tal vez el señor Dent Haya perdido su moneda Sea cual sea el motivo Hay que detenerlo Gracias, Alfred Pues vamos a ver al pingüino De momento A ver, el pingüino Aquí tenemos Eh, Bruce He encontrado otro de los camiones del pingüino Está cerca del canal de Bleak Island ¡Qué cabrón! Iré a pie Y los seguiré hasta el alijo de armas ¡Vamos a saludarles! ¡Qué cabrón! Vamos a ver al pingüino Y luego vamos a ver a dos caras Si nos da tiempo Bueno Creo Que no nos va a dar tiempo A ver a ninguno de los dos Vamos a llegar a la puerta Donde Donde Está la misión Me verán seguidos Si intento rastrear el camión Con el barrio Bueno Pues Vamos a dejar aquí El El capítulo El capítulo Número 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 14 De Batman Arkham Knight Para Equipos One Así que si os ha gustado Darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Seguimos en Twitter Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!